Has llegado al canal de Sebastián, un lugar donde se pueden crear, mil universos donde disfrutar, y en vida, aventuras y amigos sin igual. Y vámonos. Loco, hay que guanchotearse... Vamos a hacer un cambio en el equipo. Hay que guanchotearse al hijo de su madre del Geodude que se saca al principio, porque ese Geodude tira las rocas afiladas. Guardemos. Ese Geodude tira roca afilada, y eso fue lo que en gran parte reventó a mi equipo. El buen empieza con un puto Geodude que te tira roca afilada de primera. O sea, es... O sea, no, roca... Piedras puntiagudas o una mierda así. Vengo. Vengo. Buena suerte, me dice Caín. Gracias Caín, la vamos a necesitar. La vamos a necesitar. Mira, Brock, me la pelas tres pedazos de verga, Brock. Yo vengo por mi revancha. No puedo perder otra vida, gente. No puedo. Estoy ahí. Al límite. Al límite. Geodude. Ahí está el maldito Geodude. Ahí está el maldito Geodude. Guanchetearlo es casi imposible, te lo digo yo. Pero de que le vamos a pegar fuerte, le vamos a pegar fuerte. No puedo pegar... O sea, pistola de agua es... Es especial pistola de agua, ¿cierto? Es especial. 140. 150 físico. Nosotros somos físicos. Golpe, cara, te voy a tomar por culo. Pero lo que aguanta el fucking Geodude, loco, no está escrito. Mira. Cola ferria. Bien. Bien, no ha tirado. Loco lo que pega la cola ferria. Lo retira. Lo retira. Saca al paras. Yo flipo. Rayo solar va a tirar el maldito. Polución porque tenemos esta... Envenenadito. Bien, 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 bien. Rayo solar me la debería depelar bastante. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Voy a cambiar de Pokémon. Voy con chorizo. Cuidado, loco. Estoy, pero... Segunda vez, Quilpa. Segunda vez. Lo retira. Mira cómo le hice la predica. Y pone al Geodude de nuevo. Cómo lo sabía. Quiere tirar las piedras. Quiere tirar las piedras Contraataque, a ver si es más rápido que yo Trampa roca, no, pero Creí que me iba a las trampas rocas Estamos cagados, gente Creí que me iba a atacar con la Con la cola férrea, loco Maldición Cuidado que ahora me puede pegar muy fuerte Tiro fuego, a ver si lo dejo atrapado Antes de que Tal vez me lo mate Avalancha, no me lo mates Por favor te lo ruego, voy a tomar por culo Es que lo que pega No tiene Y ya puso Ya puso Ya puso Las malditas rocas Y eso nos va a molestar Todo La pelea Lo retira Pero Dijo de tu madre Que loco Y pone un Dragonite Que buenos que son los hackers Verdad wey Ah bueno Ah bueno loco Ir a tener ese Dragonite Me voy a quedar con Chenlong Solo para ver que tiene Picotazo venenoso Una vez lo termino envenenando Con fricción lo evitamos Bien Picotazo venenoso Bien Lo envenenamos Bien 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 Gente Bien Bien La tenazita le sigue Haciendo lo suyo Voy a pegarme reducción Voy a aprovechar Y voy a pegarme reducción Pero como si no hubiera un mañana Mira el maldito Me pega malicioso Yo me voy a pegar reducción Hasta que no Bueno Hasta que no se pueda más Me voy a subir la evasión Pero hasta que la vida no me dé más Bien ahí, las tenacitas Dando lo suyo Reducción de nuevo Malicioso de nuevo Un asqueroso O sea, el weón que me llegue a pegar Me va a pegar fuerte fuerte Pero yo me voy a seguir subiendo la evasión Bien Está sentenciado a muerte, dragón Están envenenados Estás envenenadito Que no tenga restaura todo Porque sería, me cago en la risa si tienen restaura todo Reducción Constricción No, maldición, me lo pegó Eso me va a molestar mucho Me va a pegar todo el turno ¿Cómo me lo pega? Sí, weón, me he subido la evasión Tres veces, loco Es de otro planeta, ¿no? Bueno, pero igual puedo curarme Puedo curarme Hasta que la construcción Se vaya a la mierda De hecho, ahora me voy a pegar una pota Macho sube el 15 Y quiere aprender ataque furia A ver Tenemos con macho Manto espejo Corte, golpe, karate Y podría aprender ataque furia Mira, le voy a sacar la pistola de agua Porque me la pela Es especial Y de especial Macho no tiene nada Prefiero ataque furia Sheldon sube al 10 Me la pela Porque Sheldon no es del equipo Va a sacar a Paras ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, sigo luchando No, sigo luchando No voy a Todavía puedo aguantar Ojo Le voy a pegar Tenaza a este men Pico taladro Lo evitamos Bien La reducción Ahí, loco Qué bien La reducción Me voy a pegar Otra reducción Weán Care raja Reducción No puede aumentar más Ojo Pico taladro Lo evitamos Bien Entonces voy a curarme Este es el turno para curarme Este men está perdiendo por el veneno Está perdiendo por las tenazas Es el turno para que nos curemos, gente Bolsa Poción Y nos curamos Buena que no voy Pico taladro me la pela Totalmente Se muere el Paras Bien, gente Vamos bien Vamos bien Vamos bien Va a sacar a Geodude No Seguimos luchando Si se puede ¿Cierto, Caín? Si se puede Le vamos a pegar Tenaza a este crack Lo evita Dios, flipo Yo también lo evito Hijo de puta Tenaza Bien Se la pegó Ya estaba Ya estaba Se va Chao Geodude de mierda Vamos Vamos Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué se hace? Machou ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Sigo luchando Cuidado el Machou Chime Mira Voy a intentar envenenarlo Eh, y no me sorprendería Picotazo venenoso Sumisión Uy, me lo pega Adiós Adiós Es que me había bajado la defensa tres veces Adiós Adiós O sea Podría envenenarlo Si es que puedo Si es que lo logro Las piedras puntiagudas Weón ¿Cómo hinchan las pelotas? Polución Por favor Envenenalo Bien Envenenado Adiós Atizar GG Loco Lo que están pegando No es Ni medio Normal Loco Pero ni medio Normal Voy con Machi Tengo que curarlo Apenas entre A ver si aguantamos Gente Loco Los pedazos Pokémon Que se saca este hijo de puta Sumisión Aguántalo Por favor Macho Lo aguantamos Apenas Lo aguantamos Apenas Nos curamos de nuevo Gente Que el veneno Le siga quitando Vida Si me sigue haciendo Sumisión Él también se quita Vida Así que lo aguantamos Nos quedan Cuatro pociones Lo aguantamos Como mejor podamos Ojalá falle alguna Mínimo Sumisión de nuevo Hijo de tu madre Loco Hijo de tu madre Que no me vaya a pegar Un crítico Porque nos vamos A la B Pero a la B B Sumisión de nuevo Loco Metía muy poca vida La siguiente sumisión No Se va a morir Con el veneno Se muere con el veneno Bien le queda ¿Cuántos pokémons Le quedan? Dos Dos pokémons Le quedan Marowak Mira voy a cambiar De pokémon Para poder curar A macho Voy con pollito Más encima Que tengo un pokémon Menos en el equipo Porque lo puedo usar Al chelder El chelder está de extra Para que nos dejen Pasar al gimnasio Marowak De Alola Clipo No le quito nada Taladradora Taladradora Adiós Adiós Cagó pollito Y ahora va Voy a meter al chelder Y tratar de curar al macho Esto se va a poner feo Y tratar de curar al macho Tiene taladradora Estamos muertos Gente Voy a perder otra vida Hijo de puta Loco Esto Se pasaron Tres pueblos En la dificultad Este Lo que Loco De verdad Es mucho Yo flipo Y la última poción Loco Yo no lo puedo creer Lo brígido Que está esto Creo que Lo subestimé bastante No sé Ustedes verán Si añadimos O no Más vidas O qué Porque así como lo veo No puedo usar Este Pokémon O sea Voy a usar Poco energía Porque no lo puedo usar Recuerden que Este está de extra Era para que nos dejaran Entrar al Al gym Y macho Si es más rápido Podría hacer algo Pero no sé Cuidado las piedras Puntiagudas Loco Si va a tener que hacer Una encuesta Golpe karate Ah Pero este no es Siniestro fuego Este es Fantasma fuego Verdad Loco Estoy hasta el hueso Porque no No le puedo pegar Con nada Mantos espejos Si es que me pega Con un ataque De tipo especial ¿Por qué falló El Mantos espejos? Loco Estamos muertísimos No puedo pegarle Con nada Estamos muertísimos Muertísimos Estamos gente No le pega Ataque furia No le pega Golpe karate Estamos Estamos re que de contra Muertísimos Loco Y le aguanta La taladradora Hubiera tenido Un ataque Otro tipo De ataque Podría haberle He hecho algo He hecho algo Loco Y le saqué Pistola de agua Le saqué Pistola de agua Al macho Creo que le hubiera Podido hacer algo Con pistola de agua GG GG Dos vidas de tres Gente Gente Hacemos encuesta Ya de ya Ya de ya Creo que subestime Un poco Mucho Un poco Mucho Subestime Voy a ponerle Ojo Viendo la dificultad De este primer gimnasio Veo los que vienen Así que la pregunta Será así Jugamos A diez Vidas O A cinco Respuesta Diez Y respuesta Cinco Iniciar encuesta Encuesta Iniciada Gente Es que esto No tiene sentido No tiene sentido Sabía que El ROM Estaba difícil Pero no a este nivel No tenía ni idea Que estaba Tan 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 difícil Lo subestime Lo subestime Mucho Y no quiero ni pensar Lo que van a hacer Los otros entrenadores Ya sabemos entonces Que una Voy a tener que agregarme Caramelos raros Si o si En la ROM Voy a tener que agregarle Caramelos raros Y lo otro Es que Hay que agregar Más vidas Gente Si no Este ruleta Es lo que no va a durar Nada Ya está hecha La encuesta Pueden votar Pueden votar ahí Ya hay cuatro votos A diez Y una a cinco Espectro Conchet Espectro Culeado Pensado Pero por qué Espectro Culeado Se terminó la votación Gana Diez vidas Ok Espectro Se caga la risa Culeado Es un hijo De puta Gente Lo vamos a dejar Por aquí Mañana Mañana Continuamos Mañana hacemos Este gimnasio Y luego Y luego Vamos a estar Jugando Pokémon Tsk Acabó Acabó la diversión Y es momento De marchar Pero no te pongas mal Ya que mañana Nos volvemos A encontrar Jugaremos Un montón Y reiremos Sin parar Si quieres pasarlo bien Mañana aquí mismo Hay que estar Este es el canal De Sebas El mejor lugar Que puedes soñar Porque en el canal De Sebas Los sueños Se vuelven realidad